En Gerencia para Todos perseguimos el bienestar de las personas que nos ven. Por eso hoy vamos a conversar sobre el liderazgo y también sobre cómo hackear nuestro sistema, hackear nuestra mente con el doctor Alexander Caraballo. Bienvenido Alexander, a Gerencia para Todos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Rafael, de verdad muy contento de participar en tu programa y saludar a toda tu audiencia. Mira Alexander, en este programa desde el año 2006 hemos dictado una serie de cursos, eventos, hemos inclusive editado libros sobre el tema del liderazgo y también de cómo alcanzar nuestros objetivos. Y a lo largo de ese tiempo muchas personas hemos detectado que tienen la preocupación de cómo resolver problemas, cómo alcanzar sus objetivos, cómo vencer la frustración, porque persiguen cualquier tipo de objetivo y no lo logran. y generalmente, generalmente no lo logran porque no tienen las estrategias adecuadas. Y este programa es Gerencia para Todos. Tratamos de que todas las personas puedan aplicar la gerencia en sus vidas y resolver problemas. Tú tienes una amplísima trayectoria, una especialización en neurociencias y eres un venezolano global que ha trabajado en España, en Europa, en Holanda, sobre todo, y ahora estás en Noruega. Y tú mismo eres un ejemplo de cómo una persona puede, en cualquier lugar del mundo, resolver problemas, alcanzar objetivos profesionales. Entonces, queremos que nos hables sobre la experiencia que tienes en este sentido. Es importante que sepamos qué es liderazgo y simplemente es la capacidad o la habilidad de manifestar tus metas. Cuando tú manifiestas tus metas, significa que te estás realizando y la realización está atada al liderazgo. Pero tú, cuando alcanzas tus metas, no siempre las alcanzas solo, sino liderazgo involucras o enrolas a otras personas en esas metas que tú tienes para que cuando tú las alcances, ellos también alcancen las suyas. ¿Entiendes? Porque enrolas personas con una misma visión, con un mismo propósito. Entonces, liderazgo es esa capacidad o esa habilidad de alcanzar tus metas, de realizar tus metas, de manifestar tus metas, acompañado de un equipo y otros líderes que comparten una visión y un propósito común. Muchas personas hacen ese propósito. Dicen, bueno, yo quiero, por ejemplo, conseguir libertad financiera, que es una meta, vamos a decir, clásica, fundamental. Quiero libertad financiera, pero se quedan únicamente en esa declaración. No ejercen una disciplina para ello, o no tienen un plan paso a paso para ello, o no tienen el sed mental adecuado para ello. Simplemente tienen un deseo. Entonces, aquí entra el tema de hackear nuestra mente como un sistema, pues como un sistema cibernético. En este caso hablamos de neurociencias. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuál ha sido tu experiencia profesional en este sentido, ayudando a personas para que puedan lograr esto? Muy bien. Me gustaría empezar con una frase de Albert Einstein, que él definía locura. Él habla que locura es hacer exactamente lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Entonces, si yo quiero, en el caso de que tú me habías hablado de una persona que quiere alcanzar libertad financiera, ¿cómo va a alcanzar libertad financiera haciendo exactamente lo mismo? Entonces, el primer paso que debe hacer es dejar de ser, de ser lo que era. Tiene que convertirse literalmente en otra persona, porque siendo lo que es hasta ahora, no va a poder alcanzar o no ha podido alcanzar lo que espera, o su meta, que en este caso es la libertad financiera. Y entonces, también es importante que esas metas o esos propósitos, en este caso libertad financiera, se filtre, se haga muy específica, porque necesitamos ayudar a nuestro cerebro a que entienda qué es lo que realmente nosotros queremos, porque libertad financiera es muy amplio. Tal vez un mendigo en la calle cuando con mil dólares ya se siente que tiene libertad financiera. Entonces hay que ser específico. ¿A qué llamamos libertad financiera? ¿Para qué tú quieres alcanzar? Entonces ahí vienen preguntas abiertas. Las preguntas abiertas nos permiten activar nuestro corte prefrontal, que es la parte ejecutiva nuestra. Es la parte que planifica, organiza, hace planes, tiene visión de futuro. Es lo que nos diferencia a nosotros de los demás animales. Bien, entonces necesitamos hacer preguntas abiertas. No es, quiero tener libertad financiera o quiero ser libre financieramente. ¿A qué llamas ser libre financieramente? ¿Para qué quieres ser libre financieramente? Entonces tú tienes que filtrar ese objetivo, pasarlo por algo que en coaching o neurociencias, o algo que lo llaman por el método smart. No, tiene que ser algo creíble, algo alcanzable. ¿En qué momento lo vas a alcanzar? ¿En cuánto tiempo lo vas a alcanzar? ¿Para cuándo lo vas a alcanzar? ¿Y cómo vas a saber que lo has alcanzado? También. Bien, entonces la persona necesita trazarse una meta. Vimos que el liderazgo está atado a la consecución de metas. Como tú habías hablado en algún momento, todos somos líderes. Y eso es cierto. Nacimos líderes. Todos nacimos líderes. Lo único que ocurre es que el ambiente, el entorno, nuestra crianza, nos ha puesto a dormir esas cualidades que nos caracterizan como líder. Y nos lo han puesto a dormir porque nos han hecho entender de una u otra forma que ser de esa manera, tal vez extrovertida, tener ese empuje, contar nuestros sueños, nuestras visiones, nuestros propósitos, tal vez no es bueno. Sí, el liderazgo definitivamente está atado al servicio. O sea, tú eres líder para servir a otros. Bien, tú cuando estás liderizando, eso es para poder dar de ti, para poder servir a otros. ¿Y para qué tú quieres servir a otros? Para que ellos alcancen sus objetivos. Y alcanzar sus objetivos, tú también alcanzarás los tuyos. Porque eso es algo que debemos tener en cuenta. A veces hasta en una organización pensamos que el líder del equipo tiene un objetivo, claro, que tal vez se lo está planteando o se lo ha dado la gerencia o la dirección de la empresa. Entonces, pero él tiene que buscar que ese objetivo, que ese objetivo que tiene él, cuando sea alcanzado, todos los miembros de su equipo también alcancen su objetivo. Tienen que hacer... Que pueden ser los miembros de su familia, inclusive. Ese equipo, pues, su familia, los que emprenden conjuntamente con él. A propósito de eso, mira, muchas personas a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram nos preguntan siempre sobre nuestros invitados, sobre cómo han alcanzado su objetivo. En este caso, de Alexander Caraballo, que en este momento, por cierto, estamos viendo una de las fotografías que tú exhibes, pues, en tus redes sociales, etc., donde estás en una altura interesante, en plena naturaleza. Nos lleva a pensar una fotografía como esta a alcanzar una cima, alcanzar un objetivo. Muchas veces ese objetivo se alcanza con mucho esfuerzo. Quisiera que nos hablaras de ese lugar donde te tomaron esa fotografía. ¿Por qué escogiste ese lugar y qué simboliza para ti? Es llamado el Pulpi Rock, o la Piedra del Púlpito. Es una piedra que tiene aproximadamente 100 metros cuadrados y lo que se ve abajo, el agua que se ve abajo, es el fiordo, ¿no? Es uno de los fiordos de aquí de Noruega. Entonces, la vida, realmente cuando nosotros vamos en busca de otra vez despertar ese liderazgo, es como subir una montaña, es como escalar una montaña. Cuando nosotros escalamos una montaña, tal vez sentimos fatiga, tal vez nos queremos devolver, pero necesitamos seguir persistiendo. Tal vez tengamos sed, tengamos hambre, o sea, nos puede dar hambre, pero seguimos adelante. Y entonces la vida, exactamente el liderazgo, cuando para poder otra vez despertarlo, porque es importante reconocer que el liderazgo lo tenemos que despertar, porque la sociedad, el entorno, el ambiente, o las programaciones de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestro entorno, porque son programaciones, nos la han puesto a dormir. Bien. Entonces, ¿cuál es la primera sección, Alexander, cuál es la primera sección que las personas que nos están viendo en este momento deben despertar en su cerebro, en su sistema? ¿Cuál consideras tú? ¿Cuáles aplicaste específicamente, personalmente, para alcanzar tus objetivos? Bien, Alexander, yo pienso que lo primero es que se necesita una visión de futuro, un propósito, porque la visión de futuro te va a dar la oportunidad de crear algo nuevo. Lo que ocurre es que las personas quieren que su vida cambie, quieren alcanzar algunas cosas, pero siendo siempre la misma persona. Cuando tú tienes una visión de futuro y tú te colocas en esa visión de futuro, en ese propósito, en ese sueño, tú comienzas a alimentarte de ese futuro y comienza a tu cerebro, cuando digo alimentarse de ese futuro, es que tu cerebro comienza a funcionar para traer ese futuro a tu vida. Bien, ¿por qué? Porque el cerebro no hace diferencia entre el pasado, el presente y el futuro, o lo que imaginas, o lo que ves. Él no hace diferencia. Entonces, pero él igual reacciona químicamente ante esa visión o esa imagen o ese pensamiento que tú tengas en la cabeza. Ese tema de esa visión debe también alcanzarse con acciones específicas. En tu libro, por cierto, quiero que nos hables de tu libro, en tu libro precisamente recomiendas, vamos a decirlo así, una especie de seguimiento constante, diario, de ese progreso. Y quisiera que nos hablaras de tu libro, que lo muestres, si lo tienes ahí a mano, y cómo tu libro puede ayudar a las personas precisamente a alcanzar los objetivos porque se trata de superarnos día a día. El primer plan es comenzar o transformarnos en un observador de nuestros actos inconscientes. O sea, comenzar a ver esos actos inconscientes, yo le damos los actos automáticos. ¿Ves? Porque nosotros llegamos al baño, nos despertamos, apagamos la alarma con el mismo dedo, nos paramos por el mismo lado, vamos al baño con la misma rutina, nos cepillamos con la misma mano, hacemos exactamente lo mismo. A veces estamos conduciendo hasta para el trabajo y nos damos cuenta cuando llegamos. Entonces tú dices, ¿y cómo ocurrió eso? Es porque estamos en piloto automático. El inconsciente controla el 95% de nuestra vida y de nuestras decisiones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Hacernos consciente de nuestra vida. Porque cada vez que caemos en la rutina, en los pensamientos automáticos, estamos permitiendo que ese inconsciente viva nuestra vida y la parte consciente, que es la que tiene el propósito, que es la que tiene las metas, no pueda vivirla. Entonces necesitamos hacer, primero, hacernos conscientes de esos pensamientos o esos hábitos o rutinas automáticos. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, cuando me doy cuenta que voy a cepillarme, automáticamente yo tomo mi mano fuerte. Entonces, si soy diestro, agarro mi cepillo de dientes con la derecha. Bueno, lo voy a tomar con la izquierda y comienzo a cepillarme. Entonces nuestro corte prefrontal va a comenzar a poner atención ahí. Y Alexander, a eso llamas tú hackear nuestro sistema, hackear nuestro cerebro, precisamente para que la reacción cerebral, neuropsicológica sea diferente. Mira, finalmente quisiera que diéramos a nuestro público tres recomendaciones básicas para poder hackear su sistema y alcanzar sus metas. ¿Cuáles podrían ser estas tres medidas iniciales, estas tres acciones iniciales para todos ellos? Muy bien. La primera, visualizar. Visualizar. Hay que visualizar. Visualízate. Visualízate cómo quieres ser, qué es lo que quieres sentir, en dónde quieres estar, cuándo quieres ganar, con qué personas quieres estar acompañado, qué experiencias quieres disfrutar. Visualízate. Segunda. La segunda. La segunda sería meditar. Es importante meditar porque el meditar, la neurociencia ha hecho muchos estudios con respecto a la meditación y se ha dado cuenta, o sea, o ha mostrado, estos estudios han mostrado o han arrojado que las personas que meditan controlan mejor sus emociones, tienen mayor salud emocional. Hay ciertas partes del cerebro que se les ponen más grandes y aumentan su actividad, en este caso el corte prefrontal, y hay unas partes del cerebro que disminuyen en tamaño y en actividad, como es la amígdala, que está relacionada con la reactividad, con las emociones negativas. Bien. Entonces, medita. Y la meditación también va a generar todas esas hormonas de felicidad, como serotonina, dopamina, endorfina. Bien. Y baja hormonas como el cortisol, que es la parte que nos mantiene estresados. ¿No? Entonces, otra parte es esa. Gestionar correctamente el estrés. Y el tercer punto para finalizar. Y el tercer punto, bueno, desarrolla tu autovalor. El autovalor es eso que está conformado, porque es importante que sepas que si tú crees que puedes, puedes. Y si crees que no puedes, no podrás. Entonces, desarrolla tu autovalor, que lo conforman cuatro características, que es la autoaceptación. Acéptate a ti mismo como eres, como una persona que está creciendo, que se está desarrollando, y que, bueno, que va a alcanzar algo grande en el futuro. Acéptate a ti mismo como eres, porque si no te aceptas, es imposible que puedas hacer cambios en tu vida. Está la otra, que es la autoestima. Ámate, apréciate, valórate. Si tú no te aprecias, si tú no te estimas, nadie lo va a hacer por ti. Bien. Está el tercer punto de este de autovalor, que es la autoimagen. ¿Cuál es la imagen que tienes de ti? Esa imagen no está relacionada, tal vez, con la realidad, sino es la imagen. Que también está muy conectado con lo que hemos hablado del propósito, de la visión, de la visualización. Y el cuarto es la de autoconfianza. Es importante que tú confíes en ti. Si tú no confías en ti, nadie va a confiar en ti. Con estos puntos, las acciones que cualquier persona que nos está viendo en este momento puede ejecutar para alcanzar sus objetivos. Muchísimas gracias a ti y a toda tu organización. Y, bueno, muchísima suerte allá en Noruega. Sabemos que estás haciendo una labor extraordinaria. Y, por supuesto, haremos otras reuniones como estas contigo para conocer más sobre las actividades que pueden ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos utilizando mejor nuestro cerebro. Muchísimas gracias, Alexander. A ti, muchas gracias. 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 Gracias.